ANS News Video, septiembre 2023 El mes de septiembre ha estado lleno de acontecimientos memorables y únicos que merece la pena recordar y que nos llenan de gratitud a Don Bosco, a la misión salesiana y a los jóvenes por las maravillas que se están produciendo en el mundo salesiano. RMG El rector mayor se convierte en cardenal. En la mañana del 30 de septiembre de 2023, en la Plaza de San Pedro, en el consistorio ordinario público, el Papa Francisco confirió solemnemente el birrete cardenalicio y el anillo al padre Ángel Fernández Artime, asignándole la Diaconía de Santa María Auxiliadora en Vía Tuscolana y creándolo cardenal, junto a otras 20 personas. El 1 de octubre, el nuevo cardenal, su eminencia Ángel Fernández Artime, celebró su primera misa en la Basílica del Sagrado Corazón de Roma, seguida de un momento de felicitación por su nombramiento. Tema del capítulo GC-29 El 24 de septiembre de 2023, en Baldoco, Turín, el rector mayor, padre Ángel Fernández Artime, presentó el tema del próximo 29º capítulo general, Apasionados por Jesucristo, dedicados a los jóvenes, por una vivencia fiel y profética de nuestra vocación salesiana. El tema principal del capítulo general, explicó el padre Ángel, es único y consta de tres temas centrales. Tema 1. Animación y cuidado de la verdadera vida de cada salesiano. Tema 2. Juntos como salesianos, familia salesiana y laicos, con y para los jóvenes. Tema 3. Una valiente revisión y rediseño del gobierno de la congregación a todos los niveles. Además, el décimo sucesor de Don Bosco anunció quién será el moderador del capítulo. El reverendo padre Alfonso Ogudú, consejero regional para África y Madagascar. El capítulo general, número 29, comenzará el 16 de febrero de 2025 en Baldoco, Turín, y terminará el 12 de abril de 2025. Expedición Misionera Salesiana, número 154 El 24 de septiembre de 2023, en la Basílica de María Auxiliadora, se celebró una vez más la Expedición Misionera Salesiana, número 154, una arraigada tradición recibida como herencia de Don Bosco, bajo la dirección del padre Ángel Fernández Artime, que entregó la Cruz Misionera a los 24 salesianos que partían, mientras que la madre Chiara Cazzuola entregó la Cruz Misionera a las 13 FMA que también partían. Los distintos misioneros se prepararon bien para este gran momento con un curso intensivo de un mes, organizado por el sector Misiones, dirigido por el padre Alfred Maravillas, consejero general para las misiones y su equipo. Gracias a Dios, esta expedición continúa ininterrumpidamente y revela la vitalidad y el empuje misionero de nuestra congregación. África, Madagascar. El padre Emilio Salema fue nombrado primer superior de la recién fundada Inspectoría Salesiana de San Artemisati, en Tanzania, durante una ceremonia en la parroquia de San Pedro en Oyster Bay, Dar es Salam. El acto estuvo presidido por el padre Alfonso Gurdú, consejero para la región de África Madagascar. El padre Salema destacó tres aspectos fundamentales para la Inspectoría Salesiana de Tanzania. La espiritualidad salesiana, la comunión con Dios y la vida fraterna. A la ceremonia asistieron numerosos sacerdotes, miembros de diversas congregaciones, salesianos cooperadores, exalumnos, padres y alumnos de los Institutos Don Bosco de Tanzania. Togo, segundo fin de semana espiritual. Otra iniciativa interesante para los jóvenes de Togo, en Yokoé, la parroquia de María Auxiliadora de Benjesdi organizó del 1 al 3 de septiembre la segunda edición de un fin de semana de espiritualidad. Más de 100 jóvenes participaron en el evento, cuyo principal objetivo era ayudar a los participantes en su crecimiento espiritual y profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El fin de semana se enriqueció con diversas actividades, entre ellas con cursos bíblicos, lectio divina, talleres vocacionales, cursos de serigrafía y decoración, todo ello diseñado para fomentar el crecimiento espiritual y personal de los jóvenes, en línea con las aspiraciones de San Juan Bosco, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. América, Cono Sur Chile, décima sexta peregrinación al Santuario de Laura Vicuña. El 2 de septiembre se realizó en Cerro Colorado, Chile, la décima sexta peregrinación al Santuario de Laura Vicuña, con motivo del trigésimo quinto aniversario de su beatificación. Bajo el lema, donde hay vida, te encuentro, jóvenes, familias y peregrinos de distintas comunidades educativas se reunieron en el Santuario para renovar la invitación a abrazar la santidad juvenil y pedir su intercesión. La celebración eucarística de clausura fue presidida por el cardenal Celestino Aos, arzobispo de Santiago, y concelebrada por el inspector salesiano de Chile. Brasil, pedaleando con Don Bosco 2023 En este evento, el deporte también surgió como catalizador para cambiar vidas y fomentar el desarrollo integral de los jóvenes. En Aracajú, Brasil, la Escuela Salesiana encarnó esta convicción, ofreciendo una gama de 11 deportes y organizando varias competiciones internas y amistosas. Entre ellas, se incluye el popular evento ciclista, Pedaleando con Don Bosco, ahora en su año número 17, que tuvo lugar el 24 de septiembre. El evento contó con una notable participación de 700 personas, entre alumnos, familias, educadores y exalumnos, que repartieron alegría y exuberancia por las calles de la ciudad. Asia Oriental Oceanía Tailandia Voces, dar voz a los sin voz El 19 de septiembre se celebró en Tailandia, en el Centro de Ejercicios Espirituales de Guajín, el proyecto único Voces, dar voz a los sin voz, en el que participaron todos los delegados de comunicación social y muchos jóvenes de diversas partes de la región de Asia Oriental Oceanía. Los jóvenes participantes compartieron sus experiencias sobre los temas adicción digital, adicción a sustancias, abusos, delincuencia y opresión, y otros temas como medio ambiente, pueblos indígenas y cambio climático. Fue un momento maravilloso para todos los delegados de comunicación social escuchar las voces y experiencias de estos jóvenes, buscando un discernimiento significativo y un diálogo que pueda fomentar una verdadera transformación y ofrecer una respuesta eficaz por parte de los implicados en la misión de la comunicación. Filipinas, formación de animadores y líderes juveniles El 23 de septiembre, en Cebu, Filipinas, animadores y líderes juveniles de varios distritos se reunieron en el Instituto Técnico Don Bosco para un curso de formación para animadores y líderes titulado Upright, Being Good Christians and Honest Citizens. El evento comenzó con momentos de bienvenida y de compartir seguidos de una charla del padre Regino Godinés que trató los puntos claves de la formación, ser filipino, las enseñanzas de la iglesia, la espiritualidad chalesiana y el papel de los candidatos. A continuación, los participantes debatieron en pequeños grupos y compartieron sus ideas con el resto del grupo. La sesión de la tarde se centró en el primer S.I.M., el Manual Básico del Movimiento Juvenil Salesiano. La jornada de formación concluyó con una celebración eucarística. Islas Fiji, Vitibosco, Campamento de Verano En Nakasí, Fiji, del 25 de agosto al 5 de septiembre, el atractivo campamento de verano Vitibosco reunió a muchos jóvenes. Entre los participantes destacados estaban el padre Will Matthews, superior de la Inspectoría Australia-Pacífico, AUL, la hermana Louise McGough, inspectora de las FMA en Australia-Pacífico, y varias otras hijas de María Auxiliadora. Los días del evento se caracterizaron por el compromiso espiritual, las sesiones informativas y el sentido de unidad en etos salesiano y la sinodalidad. El encuentro ha hecho que todos se sintieran como en casa, favoreciendo la renovación de amistades y la creación de nuevos vínculos, con una constante sensación de la presencia de Don Bosco y de Madre María Mazzarello. Asia Meridional Nepal, Boscovit El 30 de agosto, en Katmandú, Nepal, se celebró con gran éxito la quinta edición del evento anual Boscovit, organizado por los salesianos para conmemorar el cumpleaños de Don Bosco. Participaron unos 600 alumnos de ocho escuelas diferentes, que mostraron su talento con canciones, bailes, redacciones y discursos sobre diversos temas. El objetivo era rendir un importante homenaje a Don Bosco, principalmente a través de la música. El obispo de Maturva y vicario apostólico de Nepal, Monseñor Paul Simic, asistió al acto, y los ganadores fueron homenajeados por Harigobin Tresta, alcalde de Katmandú. La escuela Don Bosco resultó ganadora, alzándose con el premio final del Don Boscovit. India, Cumbre Mundial sobre Competencias La decimacuarta Cumbre Mundial de Competencias 2023 se celebró en la Federation House de Nueva Delhi, entre el 20 y el 21 de septiembre. El tema del evento fue construir habilidades empoderar a la juventud. La Don Bosco Tech Society mostró su amplia experiencia y conocimientos en la formación de jóvenes desfavorecidos, destacando su compromiso y reconocimiento en este campo. La decimacuarta Cumbre Global de Competencias presentó varias sesiones y debates sobre la integración de la educación formal con la formación profesional, las competencias de alta calidad proporcionadas por la industria, las competencias ecológicas y mucho más. La Cumbre reforzó la importancia de la colaboración entre organizaciones, industria y organismos gubernamentales para crear una población juvenil más cualificada y capacitada para el progreso de la nación. Del 15 al 17 de septiembre se organizaron en pila los actos del Bosque Festival Light. Bajo el lema, el sueño se hace realidad. Más de 400 participantes, entre ellos representantes de diversas ramas de la familia salesiana y comunidades del Movimiento Juvenil Salesiano MJS de la Inspectoría de Polonia del Norte, se reunieron para compartir experiencias de oración, catequesis y actividades salesianas tradicionales. Bielorrusia, Festival Juvenil Don Bosco En Minsk, Bielorrusia, del 15 al 17 de septiembre de 2023, se celebró el Festival Juvenil Don Bosco en la parroquia de San Juan Bautista. Este encuentro de jóvenes de diferentes realidades salesianas hizo hincapié en las cuestiones medioambientales, alineándose con el proyecto Parroquia Verde y marcando la década de la Delegación Inspectorial de Bielorrusia. El día siguiente, se dedicó a iniciativas prácticas como la conservación del agua, la eficiencia energética, la biodiversidad y el reciclaje de residuos, haciendo hincapié en las enseñanzas de la encíclica Laudato Si. El festival culminó con una misa presidida por el arzobispo Giosif Stanowski, que destacó el papel vital de los jóvenes en la iglesia, haciéndose eco de la visión de San Juan Bosco. Oratorios de Verano 2023 La Oficina de Pastoral Juvenil Salesiana de la Inspectoría de Eslovenia colaboró la organización de los oratorios de verano, a través de los cuales se celebraron animados actos en 300 parroquias de las seis diócesis de Eslovenia. Participaron unos 22.000 niños y jóvenes entusiastas, acompañados por unos 7.000 animadores. Los elementos vitales que infundieron vitalidad a los oratorios fueron el ambiente animado y alegre, repleto de un delicioso coro de canciones infantiles, juegos interactivos, catequesis, oraciones sentidas, testimonios convincentes y creativos talleres. Felicitaciones al equipo inspectorial de Pastoral de Eslovenia. Interamérica Bolivia Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes Salesianos Del 15 al 17 de septiembre se celebró en Cochabamba, Bolivia, el Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes Salesianos. El evento se realizó en el Colegio Don Bosco de Quintanilla y fue organizado por las Escuelas Populares Don Bosco, unidas bajo el lema Nos Llamaremos Salesianos. El encuentro tuvo como objetivo reconocer la dedicación y responsabilidad de ser un joven líder salesiano. Participaron más de 1.200 jóvenes de diferentes unidades educativas de la nación, todos como parte del Convenio de las Escuelas Populares Don Bosco. Destacadas personalidades, como el Obispo Fernando Vascopé Miller y el Inspector Padre Justiniano Flores, se dirigieron a la joven audiencia, incentivando y dando a conocer el liderazgo salesiano. Perú, 100 años de gratitud. En Huancayo, Perú, se organizó una importante celebración de gratitud y esperanza en el Instituto Salesiano Santa Rosa, al cumplirse un siglo de presencia salesiana en la ciudad. El Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, presidió la misa, a la que asistió un variado grupo de jóvenes, educadores, miembros de la familia salesiana, padres de familia y autoridades locales. La celebración, rindió homenaje a la dedicación de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, al servicio de los jóvenes necesitados durante los últimos 100 años. El Cardenal Barreto, destacó el ejemplo inspirador de Santa Rosa de Lima, instando a todos a encarnar la santidad en su vida cotidiana. También fue una magnífica oportunidad para celebrar la trayectoria educativa y las contribuciones del Instituto Santa Rosa, una estructura fundamental en la ciudad desde su fundación en 1923. Mediterráneo Italia, Seminario Salesiano de la Santidad Del 6 al 10 de septiembre de 2023, se celebró en Valdoco Turín el tercer seminario para la promoción de las causas de beatificación y canonización en la familia salesiana. El evento fue organizado por el postulador general, padre Pierluigi Cameroni, y su equipo, que reunieron a más de 80 participantes. El rector mayor, padre Ángel Fernández Artime, con su presencia como padre de la familia salesiana, expresó su agradecimiento por la buena voluntad y el duro trabajo de cada participante para dar a conocer la santidad salesiana en todo el mundo. Varios ponentes compartieron sus hallazgos y experiencias, los procedimientos y procesos que conlleva la promoción de sus santos particulares. Los participantes peregrinaron a la Casa Natal de Don Bosco y a otros lugares santos salesianos. Fue un buen momento para hacer balance de la santidad de la familia salesiana y de la necesidad de dar a conocer a los demás, a estos héroes espirituales y de rezar por ellos. Italia, Movimiento Juvenil Salesiano en Don Bosco Gil 2023. En Castelnuovo Don Bosco, Italia, el sábado 9 de septiembre, los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, que participaron en los campamentos de animación y en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, se reunieron en el Cole Don Bosco para una jornada de encuentro antes del inicio de las actividades escolares. Bajo la guía de sus mentores, unos 650 jóvenes participantes se involucraron en reflexiones, discusiones y actividades basadas en los temas explorados durante los campamentos. Los debates se entrelazaron con el tema del sueño de los nueve años de Don Bosco, un tema importante con vista a su aniversario número 200 en 2024. La jornada se desarrolló con diversas actividades, juegos, una comida en común y momentos de oración. Esto es todo lo que tenemos para ti en esta edición de septiembre de ANS News Video. Compártelo con tus amigos y beneficiarios. Da a conocer Don Bosco y nuestra misión salesiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!